Tomen asiento por favor, escúchenme por favor, escúchenme, déjenme hablar, es muy importante para mí expresarme en este momento, bueno, como puedas, como puedas. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Lupillo Rivera se convirtió nuevamente en líder esta cuarta semana. Él menciona que como repitió liderazgo, va a repetir a la persona que subirá. Talí, sabemos perfectamente que aunque hubiera sido cualquier otra semana, él seguiría subiendo a Talí. Posteriormente, la jefa llamó al confesionario a Talí y a Lupillo, donde Talí tiene un momento incómodo, menciona que no se puede sentar. Con lo cual, la jefa quiere una buena toma, pero Talí menciona que no, que no se puede sentar. Lo que da a entender a todos es que ella está en su periodo y la jefa le menciona, bueno Talí, acomódate como tú quieras. Posteriormente, le mencionan a Lupillo que el día de hoy está reservado y era evidentemente por la cita entre Cristian Estrada y Aleska. Además de esto, la jefa también ya tiene muy en cuenta cómo es Talí. Talí mencionó que dos pizzas de las que llevó eran gluten free. Recuerda que el viernes pasado, cuando empezó la fiesta, Talí ni siquiera quiso entrar por la comida que había, por el tema del gluten free. Tanto así que ella se subió a la suite y los de producción le llevaron tacos de pollo a Talí. Y esto lo confirmó ella el día sábado, al igual que Lupillo. Y Talí mencionaba que quería darle sus tacos a ellos del cuarto tierra para que se los comieran, que eran cinco tacos. Y ella no se los iba a comer porque no se iba a acabar tantos. Lupillo Rivera le dijo que cinco tacos no iba a alcanzar para todos y que era mejor que ella comiera eso que la misma producción le llevó. Porque ese mismo día tampoco pudo comer lo que había en la casa y por eso Lupillo insistió que se comiera sus tacos. Bueno, fue un momento incómodo donde mencionaron que Talí estaba haciendo esta vez otro papel. El detenidamente, sí, hacerle notar a todos que estaba en su periodo. Bueno, Talí ha sido protagonista de la casa desde el tercer día, ya que por el problema con Leslie, desde ahí ha tenido el foco de todo. Recuerda suscribirte al canal para ser al tanto. Nos veremos en un próximo video.